Gustavo, la sorpresa de las elecciones presidenciales en Guatemala este domingo ha sido el candidato de centro-izquierda, Bernardo Arevalo, del Movimiento Semilla, que no estaba entre los favoritos y ahora competirá con la ex primera dama Sandra Torres el 20 de agosto. ¿Cómo amaneció Guatemala hoy? ¿Alguien había previsto este resultado? Mira, yo te diría que todas las fuerzas moderadas y progresistas amanecieron felices y toda la derecha tradicional y extrema está pero en estado de shock. Aunque bueno, también muchos de los que estamos en el centro-izquierda hemos amanecido así absolutamente sorprendidos del resultado. Yo me fui anoche del centro de conferencias del Tribunal Supremo Electoral y miraba la proyección y decía yo, pero ¿es posible esto? Y solo había como el 35 o 40 por ciento. Y me vine aquí a mi casa y luego resultó que sí, que ya con el 95 por ciento Bernardo Arevalo pasa a la segunda vuelta. ¿Cómo salta del octavo lugar o del sexto lugar en las encuestas al segundo lugar pasando por encima de otros candidatos como Edmund Mullet o la propia Suri Río que se presentaban como los que estaban compitiendo por el segundo lugar? Yo creo que es una combinación de factores. Todo comenzó con la anterior encuesta de Prensa Libre que puso en primer lugar a un desconocido de la política, a alguien que nunca había tenido experiencia administrativa ni cargo alguno dentro del gobierno ni en el Congreso, que era Carlos Pineda, que era un populista, pero que se atrevió a criticar al gobierno, hablaba en contra de la corrupción, es decir, era un tipo que no tenía el menor conocimiento de la realidad nacional, pero al igual cuando vieron que de repente este señor subía en las encuestas al primer lugar, le ponen un recurso, le anulan su candidatura, le anulan la asamblea en la cual fue electo y queda afuera. Y entonces ese voto huérfano en contra del sistema supongo yo que es parte de lo que se desplazó hacia Semilla. Pero luego, por otra parte, lo que tenemos que ver es que realmente Bernardo Arevalo hizo una buena campaña, hizo una campaña de tierra, a pie, hablando con la gente. Y luego, en las últimas dos o tres semanas, en los informes que nosotros hicimos para la misión de observación MOEGT de Guatemala, lo que notamos es que había comenzado a tener mucha incidencia en engagement, en redes sociales, particularmente en Twitter, en donde tenía mucha interacción, y en TikTok. Entonces, en este contexto, cuando aprendes a manejar las redes sociales, ya estás metido en la política, tenés un partido político, y si sabes dar el mensaje adecuado, es muy probable que tengas éxito. Pero estás hablando de encuestas y también de medios de comunicación, que entiendo que no cubrían la campaña de Arevalo y de redes sociales. Pero bueno, la elección, a final de cuentas, tiene mucho que ver con el liderazgo de los candidatos y, por el otro lado, las maquinarias que mueven a la gente a votar. El movimiento Semilla es un movimiento nuevo. Entiendo que su anterior intento de competir en una elección presidencial fue frustrado por el régimen cuando eliminaron a Tel Maldana y ahora aparece con la segunda votación a nivel nacional, no solamente en la ciudad de Guatemala. Sí, pero como te digo, eso es lo sorprendente porque no tiene organización en todo el país. Es decir, aquí lo que tradicionalmente se utiliza para movilizar votantes es tener alcaldes comprometidos con tu proyecto electoral o diputados que representan a los diversos departamentos que conforman el país. Pero Semilla era una bancada de siete, ocho, ocho, ocho personas y su organización únicamente era en el departamento de Guatemala, en el departamento de Zacatepeque, donde está Antigua Guatemala, y otros departamentos más. Es un partido prácticamente inexistente en el resto del país. Entonces, si no los cubren los medios de comunicación y el único recurso que tienes a tu mano son las redes sociales, pues es lógico pensar que lo que te da a conocer y lo que tuvo alguna incidencia en dar a difundir tu mensaje fueron las redes sociales. Pero también hay otro factor más, Carlos Fernando. En las semanas previas a la elección general del 25 de junio hubo un foro organizado por Iglesias Evangélicas, se llamaba Yo Soy Samuel, y las preguntas eran totalmente sesgadas a favor del neopentecostalismo. Y ahí lo que hizo Bernardo es que se defendió de una manera muy elegante y no cambió su persona política, como sí hicieron, sí hizo Edmón Mulet, que incluso llegó a decir en el programa que él estaba en contra de las ideas onusianas. Y decís vos, pero ¿cómo es posible que haga eso? ¿Alguien que fue secretario general adjunto de la ONU, que fue jefe de gabinete de Ban Ki-moon, que fue jefe de misiones de paz en Haití y en el Congo? ¿Cómo es posible? Entonces, yo me imagino que también todo ese electorado percibió que en muchos candidatos lo que había era una ansia acomodaticia de tratar de complacer lo que suponía que quería el electorado. Y al final de cuentas, resulta que el que era más franco fue el que ganó. Edmón Mulet y Suri Ríos se estancaron y no tuvieron ningún crecimiento a la hora definitiva del voto. Y por lo que estás describiendo, Bernardo Arevalo está capturando el rechazo de los votantes que tenían, candidatos que fueron eliminados, como Pineda, que has mencionado. También eliminaron a Telma Cabrera, que representaba una opción más en el centro izquierda, y Arzú, que representaba una opción a la derecha. Y un sentimiento de rechazo contra el sistema. Lo que todo el mundo decía un día antes de esta elección es, alguna gente decía, bueno, hay un voto de rechazo en contra del sistema. Y en realidad sí se dio, y se dio de manera explícita. Porque el mayor ganador de las elecciones es el voto nulo, que tiene un porcentaje del 17%, que es mucho mayor que lo que tiene Sandra Torres. O sea, tres o cuatro puntos más que Sandra Torres, cuatro o cinco puntos más que Bernardo Arevalo. Y entonces, si ves que hubo esa necesidad de decirle, no, señores, esto no está funcionando. Hagan algo. Ahora, lo que no sabemos, pues, porque lamentablemente, como te decía, no hay encuestas a boca de urna. No sabemos si se va a desplazar ese voto nulo hacia alguno de los candidatos, hacia Bernardo, que sería el antisistema, o si se va a incrementar y encima va a aumentar el abstencionismo. Eso no lo sabemos. Vos decías al inicio que los grupos de poder económico y político de Guatemala amanecieron en shock esta mañana. ¿Por qué? Bernardo Arevalo, que tiene un programa, llamémosle moderado, socialdemócrata de centro izquierda, representa acaso una amenaza para ellos. ¿Por qué se sienten afectados por el surgimiento de esta nueva alternativa política? Para que veas cómo son los tweets de algunas gentes que son de derecha aquí en este país. Dicen, Sandra es socialista, Bernardo Arevalo es comunista. Entonces, ya te imaginas entonces cómo es el grado de polarización que existe dentro de la derecha y que se aplica en alguna medida hasta la derecha económica tradicional. Y luego, pues, por supuesto, Bernardo Arevalo no recibió un solo centavo de esos grupos económicos para su campaña. Sí, su campaña la hizo prácticamente a centavitos, como te decía al principio, caminando mucho por la calle y hablando mucho por Twitter. Y luego, pues, esa actuación en esos foros, en donde se hizo por todo muy decente, muy íntegro. Sandra Torres ha perdido dos veces en segunda vuelta la presidencia de la República y esta es la tercera. Va para la tercera oportunidad. ¿Qué posibilidades tiene Sandra Torres en esta ocasión de remontar el apoyo que no ha tenido anteriormente, sobre todo en las zonas urbanas? ¿Puede beneficiarse de una alianza con el gobierno de Ian Matei? ¿Los sectores de la derecha que se sienten excluidos pueden sumarse y apoyar a Sandra Torres? Mira, en el pasado Sandra Torres ha sido vista como un ser diabólico por la derecha empresarial, como alguien, como te digo, cuando no existía Semía, como la manifestación de ese monstruo comunista que le inventaban leyendas de que había participado en la guerrilla y de que había participado en el secuestro de una prominente integrante de una de las familias más ricas de Guatemala. Es decir, esa era la leyenda que hay hacia ella. Y luego, por otra parte, digamos, está todo el, creo yo que es más un sentimiento machista que existe, ¿verdad? El desprecio de que haya, el desprecio y la antipatía que les generó, que haya tenido una participación tan notoria y con tanta relevancia y con poder dentro del gobierno de su ex-exposo, el difunto Álvaro Colón. Entonces, ahí hay varias razones de rechazo de la derecha empresarial y de la derecha tradicional guatemalteca. Ahora, esa desconfianza que tienen hasta hacia Semía, a pesar de que es una opción moderada, hace que causa esas piruetas mentales en donde ves, por ejemplo, que gente como de la Fundación Antiterrorista esté hablando de que Bernardo Arevalo es un farsante, implícitamente apoyando a Sandra Torres. Bernardo Arevalo, además de tener una propuesta relacionada con reformas económicas, ha hecho planteamientos explícitos sobre el tema de la justicia. Incluso dice, quiero asesorarme con algunos fiscales que han sido obligados a exiliarse fuera del país y abrir Guatemala para que puedan retornar los perseguidos políticos, los criminalizados por parte de la fiscalía, de los jueces, incluyendo los periodistas. ¿Cuáles son los aliados potenciales de Bernardo Arevalo en esta segunda vuelta? Bueno, ahorita, pues obviamente pensaríamos que grupos diminutos como la URNG o WINAC, que quedaron relegados en el sótano y que participaron en alianzas con Semía para presentar algunas candidaturas alcalde en cuenta aquí en la ciudad, podrían ser aliados potenciales. No tienen mucho arrastre, pues, por el volumen de voto que sacaron a nivel nacional. Sería deseable que en algún momento, cuando pierda la elección, Sandra Torres, si la pierde, en el Congreso se aliara a su bancada. Bueno, pero ya nos estamos anticipando, ¿verdad? Pero yo pienso que el mayor aliado de Bernardo Arevalo va a ser el rechazo hacia Sandra Torres manifestado en dos elecciones consecutivas. Mencionaste el resultado de la elección en el Congreso, en el que pareciera que la primera bancada es la bancada oficial del partido de Jean Matei. No así el caso de Sandra Torres, que tiene una bancada importante. Semía también tiene una bancada importante. Pero pareciera que es un Congreso bastante fragmentado. ¿Cómo incide el resultado de esa elección legislativa en las posibles alianzas para la segunda vuelta presidencial y para la gobernanza de uno u otro en caso de llegar a la presidencia? Mira, yo me imagino que ahorita van a comenzar a generarse algún tipo de conversaciones entre los partidos que tienen representación ya en el Congreso, porque el principal punto de negociación ahorita va a ser el presupuesto, que tiene que estar presentado en septiembre y aprobado en noviembre de este año, antes de que tome posesión el nuevo gobierno. Y entonces el presupuesto es un vehículo como para dar favores, para insertar programas que le gusta a cada diputado. Y esto puede ser un estimulante, llamémoslo así, para que haya grupos que se acerquen a negociar un posible apoyo en segunda vuelta a Bernardo Arevalo, que no, como te digo, no tiene ningún tipo de organización en el interior del país. Arevalo es hijo del profesor Juan José Arevalo, que gobernó Guatemala después de la caída del gobierno militar de Ubico y que representó eso que en Guatemala se recuerda como la primavera democrática, que culminó después con el derrocamiento del gobierno de Arbenz. ¿Qué significa ese legado político, democrático de Juan José Arevalo en el actual candidato? Mira, él lo ha estado explotando. Durante su campaña sacó varios banners en donde está su padre, cuando joven, cuando era el presidente, de fondo, ¿verdad? Entonces decía Arevalo, presidente, va con ambigüedad, jugando con ambigüedad. Y luego después presentó varias, varias, algunas fotografías de él cuando era adolescente, con su padre ya mayor y resaltando mucho el vínculo paterno-filial, la buena relación que tenía, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces me imagino yo que esa es una, bueno, me imagino, no, esta es una apelación a que eso sería como repetir una otra primavera democrática, como la llamaste apropiadamente, ¿no? ¿Cuál es el programa del Movimiento Semilla? El Movimiento Semilla nace como una reacción a la expulsión de la CICIC, a la campaña, a las campañas anticorrupción que se generaron en Guatemala y que movilizaron un sector muy importante de la sociedad civil, y de ahí nace ese movimiento político. ¿Su bandera principal es la lucha contra la corrupción o tiene una identidad programática, digamos, definida? No, tiene varias, tiene varios puntos. Por ejemplo, el reforzamiento de la salud en el primer nivel, la de salud y atención, que son los puestos de salud que están alejados en el país, tiene la idea de un ente regulador de procesos económicos, tiene la idea de impulsar una ley, de apoyar una versión de ley a antimonopolios, como una forma de romper precisamente el control de grandes empresas sobre áreas claves de la economía. Pero no habla de nacionalizaciones, no habla de intervenciones excesivas del gobierno, sino que habla de un marco regulador más índole, más protectora de los intereses de la sociedad que de los intereses del empresariado, que es lo que ha habido hasta ahora en Guatemala. Y la agenda sobre el tema de la justicia y sobre el tema de la corrupción, ¿qué resonancia tiene hoy en Guatemala, en un país donde se acaba de condenar al periodista José Rubén Zamora, el director del periódico, y donde hay también varios fiscales exiliados, acusados por el propio gobierno y la fiscalía? Mira, la impresión que yo tengo, porque no hay ningún estudio al respecto empírico que lo compruebe, pero mi impresión, mi intuición, es que en realidad este gobierno ha sido el que ha favorecido muchísimo más, ha vuelto a poner en el top of mind de la gente la idea de la necesidad de tener una lucha contra la corrupción, porque realmente ha sido abusivo el uso que ha hecho el gobierno de Yamatei de recursos del Estado para beneficiarse a sí mismo y luego también para beneficiar las campañas electorales de sus aliados municipales. Esa es una cuestión. Y luego en el tema de la justicia, pues es obvio que a la gente le ha indignado la manera como se ha ido utilizando el sistema judicial como una herramienta de represión de la gente que le cae mal al régimen, de la gente que lo critica, de la gente que habla de corrupción y sobre todo de la gente que anteriormente apoyó la lucha contra la corrupción con la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Entonces, aparentemente todos estos excesos que se perpetraron durante el presente régimen de Yamatei están teniendo ese impacto de poner en evidencia a todas las alianzas que hay. Porque lo que hay aquí no es un tirano carismático como es el caso de El Salvador, sino lo que hay es una dispersión de grupos organizados, aliados entre sí, para expoliar al Estado y limitar los derechos ciudadanos. Y eso, pues, obviamente es un tema que fue denunciado constantemente desde el Congreso por la bancada de Semilla y que resonó en los últimos días, seguramente por todo el escándalo que se armó de que el gobierno estaba pasando un financiamiento de 50.000 quetzales mensuales a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que fue publicado por el Faro y por el New York Times. ¿Qué es lo que se juega entonces el 20 de agosto? ¿Qué está en juego en esta elección? ¿Para el votante que quizás dejó el voto en blanco o votó nulo? ¿O para aquellos que se dispersaron en distintas opciones y ahora tendrán que escoger entre Sandra Torres y Bernardo Arevalo? Mira, lo que tenemos que ver en primer lugar es si en realidad el país está siendo más receptivo para un discurso menos echado hacia la derecha, menos teñido del evangelismo neopentecostal y con figuras menos visibles dentro de la corrupción. Eso es lo que tenemos que ver. Y si de veras hay un ansia de cambio de la gente, pues sí, porque el candidato que nosotros tenemos ahorita como segunda opción a cuatro puntos de Sandra Torres, pues es una persona que no tiene tinte de ser corrupto y la bancada y todo el grupo que trabaja en el Congreso es un grupo que efectivamente ha sido de oposición, que ha denunciado el tema de la violación a las libertades fundamentales, que ha hablado de la necesidad de reformar el régimen económico, que ha hablado de la necesidad de reformar la justicia. Entonces, si hay un desplazamiento y una disminución del voto nulo y se apoya a Arevalo, eso solo lo sabremos el día de las elecciones, porque ahora ni en encuestas podemos confiar. Entonces, veremos que en realidad hay una masa crítica que está creciendo en este país y que puede ser que sea la que vaya siendo un cambio paulatino. Es decir, porque la verdad te lo digo, Carlos Fernando, este país estaba sumido en una depresión colectiva. La gente acudía sin entusiasmo a las elecciones por la eliminación de esos tres candidatos que tú mencionaste y bueno, y por todas las cosas que ha hecho este gobierno. Ahora, hoy se respira un cambio, se puede hablar de una esperanza, de una expectativa de salir de ese estado de control, de eso que en Guatemala hablan del pacto de los corruptos y del control que tiene sobre todo el sistema. Correcto. Esa es la expectativa que hay entre la gente, ¿verdad? Que incluso lo ve uno en grupos cercanos, ¿verdad? Yo lo veo en el chat de amigas de promoción de mi pareja. Ellas, que suelen ser muy conservadoras, están ahora muy entusiasmadas ante la idea de que hay una persona que no es corrupta que está compitiendo por la elección. Es una experiencia anecdótica, te digo, pero que evidentemente esta elección ha sacudido a mucha gente. El tribunal electoral, del cual tampoco también se hablaba muy mal antes de esta elección, que es un tribunal que no brindaba ninguna garantía, vos estabas participando en una misión de observación electoral, tiene la autonomía y la credibilidad para dirimir una segunda vuelta que podría, no sabemos ahorita, pero que podría tener márgenes estrechos entre Sandra Torres y Bernardo Arevalo. Pues mira, de momento, a pesar de las denuncias que se publicaron en el paro, en Concriterio y en el New York Times, lo que vemos es que el sistema está funcionando porque está construido sobre la base de los ciudadanos que integran las juntas receptoras de voto en el nivel bajo y nivel intermedio las juntas municipales y luego las juntas departamentales. O sea, son personas independientes. El problema del Tribunal Supremo Electoral fue al principio de las elecciones, cuando aceptó las presiones, llamémoslas así, para eliminar candidatos, para aplicar criterios diferenciados. Eso nosotros en la misión de observación lo dijimos constantemente, que no podía ser que a unos candidatos sí se les aceptara determinados estándares de requerimientos y a otros que tuvieran los mismos no se les negara la inscripción. Entonces, bueno, en este momentito lo único que le queda al Tribunal es nada más calificar las elecciones. Sí. Gracias. 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 Gracias.